Buenas tardes estudiantes del sexto grado de primaria. El tema de hoy para ciencia y tecnología es reciclar restos orgánicos. En ciencia y tecnología vamos a trabajar reciclar restos orgánicos. Si acuerdan ustedes en un tema anterior que hemos trabajado el reciclar papeles, plásticos, cartones, vidrios, porque lo van a transformar y esto puede ser reutilizado. Esta vez nos toca reflexionar sobre cómo se puede utilizar los restos orgánicos. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Al asistir a nuestro centro educativo casi siempre nosotros llevamos frutas. Durante el recreo lo vamos a consumir y luego botamos este resto a la basura. Sin embargo, la castra, la semilla nos puede servir para producir abono orgánico de forma sencilla. ¿Cómo lo podemos tener este abono orgánico? Y así también podemos cultivar algunas plantas, ya sea en el colegio o también lo podemos hacer en casa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo vamos a hacer este abono orgánico? Acopio de restos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Es un espacio y en un recipiente adecuado se puede almacenar el resto de frutas como la cascara, el bagazo, que son residuos de alimentos maltratados, las hojas de los jardines y todo esto se va a mezclar, los restos de la planta. Como otro tipo de desecho, también esto puede resultar inapropiado, ¿no? Pero de esto se trata, de juntar estos residuos para poder producir un abono natural. Vamos a ver acá el compostaje. Es un montículo que se va a tener que reunir en una caja, como está viendo aquí, ¿no? Acá tenemos a un niño que en unas cajas, por separado, va a juntar, va a colocar tierra. Después de esta tierra va a seguir la segunda parte que es el resto orgánico, ¿no? Es decir, el resto de vegetales, de hojas. Sobre esto debe ir una capa de cano que podamos conseguir con ayuda de nuestros padres. Este procedimiento se va a repetir varias veces en este espacio. Cada estrato debe tener aproximadamente 20 centímetros separados. Luego se va a humedecer y se puede cubrir con tierra. Después de cuatro meses, con una paciencia, vamos a esperar que se fortalezca el humus. Otra vez, utilidad del abono orgánico. El humus, producido por el computaje casero, sirve para cultivar plantas ornamentales y alimenticias. Es posible implementar esto en un instituto educativo, ya que estudiantes, ustedes reconocen que las plantas ornamentales le dan un ambiente favorable y agradable a cualquier espacio, ¿no? Son las flores de colores. Y las plantas alimenticias son los frutos que ustedes pueden consumir en la hora de recreo. Es por esa la razón que podíamos producirlo en alguna institución educativa. Recordemos que el humus es un conjunto de compuestos orgánicos presentes en la capa de la superficie del suelo. Procedente de la descomposición de estos residuos orgánicos pueden ser parte de animales y vegetales. Muy bien, estudiantes, estamos reconociendo, reflexionando esta transformación, ¿no? Cómo los restos orgánicos nos van a producir a nosotros plantas ornamentales y algunas plantas alimenticias. Anotemos en el cuaderno de ciencia y tecnología.